¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo fue la vida Pordigón Pordigona? ¿O visteis un nuevo vídeo del canal con el Ibanito? ¡Hola chicos! Y bueno, continuamos porque... ¡Es el 07 chicos! Continuamos porque no tenía ganas de hacer el saludo a la verdad Y me lo estaba suplicando a ver rodillas porque Edu ha viajado a Alicante En verdad, no, pero bueno Estamos con Edu Vamos a poner modo clásico porque no sé si os habéis enterado que está Invasión Zombie Pero empezamos, como dice Edu, a alentar con modo clásico Iniciamos, ¿no Edu? ¿Preparado? Para no estar preparado, la verdad Si ¿Sabéis chicos? Siempre, mi madre ¡Perfecto! ¡Chicos! Comentar que sin haber... hay un Joker, Edu, ¿eh? Hay que tener cuidado como son ¡Joder! Los juegos que hay un Joker ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, por cierto, cuando Ángel y yo jugamos como los militares Bueno, luego revisas el vídeo en el canal Eh, nos tocaron los mejores jugadores del mundo Había uno que tenía 400 Y los demás 300 Hostia Que sí, que sí Y al final no pudimos ganar contra ello Bueno chicos, también comentar que si no estáis... no estáis atentos a las notificaciones del canal Estar atentos porque hoy acabo de subir hace nada un vídeo de Yoli El mejor que he subido en mi vida, creo yo Muy bien, regaladme un like Vamos a Waterfront, Edu, porque no sé si sabes qué Han añadido una cosa nueva en esa zona ¿Sabes cuál? Sí, hombre ¿Dónde? ¿No? ¿No? ¿Dónde dices? Waterfront ¡Arriba! Ah, eso se ha tocado por el culo, eso Pero no explica de paso Añadí una cosa nueva, ¿sabes cuál? ¿Cuál? Mi mapa del tesoro Edu cuando se sorprende y luego le cuentas la verdad Madre mía No, pero es que es verdad, tío Teníamos mi mapita, hay que aprovecharle Luego si quieres vamos a Vimatsaki Y nos cogemos el típico coche, ¿sabes? Y eso Sí Hemos caído con Dani Bueno, no sabemos si luego Dani y Joan se unen Nos podemos prometer cosas que no son ciertas Ayer jugaste con Joan Eh... ¿Cómo? No te he oído Ayer jugaste con Joan Ese juega con él, sí Ah, pues es que a mí ayer La verdad de juegos pocos Es verdad, ¿qué te pasaba bien? Te hablaba y no contestabas No, es que tenía el podólogo Y no me llevé el móvil y esas cosas ¿Eh? Podólogo El de los pies Madre mía Hijo, qué cortito Ah, pues yo que sé Edu es siempre Pues así chicos No os preocupéis Yo ya tengo Edu He ido a mi tesoro y tengo Te comento Casco nivel 3 Chaleco nivel 3 Mochila nivel 3 M4 Iván, ven, ven, ven un momento Ven donde estoy ¿Qué pasa? ¿Hay gente o cómo va? No, ven, ven, ven donde estoy Un momento Ven donde estoy Pues voy en coche Porque bueno chicos Para ir andando Paso ¿Qué haces ahí arriba? Sí Dejamos aquí el coche Y voy a ver Qué nos quiere comentar Edu A ver, dime Me cago en ti Menos mal Que no me explota Joder, qué buena suerte Porque desde la nueva actualización Las minas Escucha Edu Edu, ¿sabes qué? Desde la nueva actualización Las minas no les explotan A los compañeros Pero a ti mismo Sí que te puedes total Hostia Así que Si quieres sube Porque te vas a tener Una sorpresita Bueno, vamos Vamos a campear Un poco por aquí Campear, no Lutear Es que esa palabra Luego me la censura Un coche No jodas Acabo de salir un coche No jodas ¿Dónde? Te lo juro Mira, sí, mira, mira Es verdad Si le he oído ¿Dónde está Edu? Las ratitas dice Pero si que no veo ratitas Un momentito, eh chicos Que yo también le oigo Pero no le veo ¿Dónde están? Ah, es verdad Ahí, mira Ratitas Pues casi le quito Toda la vida A ese tío Y un jamón Se va a salir Con la suya Vamos Edu No dejemos escapar A las ratas Porque ya sabes Lo que dicen Ratas de cola larga Queso de cola corta ¿Qué dices? Continuamos ¿Dónde está aquí el coche? Oye, nada Para par con el garaje Porque no le veo, eh Edu, mira A ver Si te pones bien El micro del móvil Porque, no sé Como que se te oye hueco ¿Ahora? No Pues no sé que pasa Ahora, ahora, ahora ¿Ahora? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Genial, chicos Ahora Edu Ya se le oye bien Oye, tío No hay ni Peter Ah, es verdad, es verdad Gracias por recordarlo Yo, escucha Estoy súper looteado Gracias al tesoro Como yo os comento ¿Qué tienes? ¿Cómo tienes? M4 ¡Eh! ¡Mierda, mierda! ¡Eh, eh, eh! Mierda, mierda, ¿no? Nos gustan los disparos I like the dispa, dispa I like the dispa, dispa Edu, aquí hay uno Aquí hay uno La acaban de matar, vale, no ¿Dónde? Y le mato yo Y le mato yo De un balazo Y ya mueren las ratas Madre mía ¡Ojo, que tenía las famas! ¡Déjame! Tenía las famas ¡Déjame algo! ¡Eh! Tranquilito, eh Tranquilito Edu ¿Pero le vienen? De enfrente Voy a lutear aquí unas balas Edu ¡Eh, que está detrás, Iván! Iván, que está detrás Es verdad ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué asco! ¡Qué arma tiene! ¡Pero si esta arma es una mierda! ¡Pero qué de... ¡Puuh! ¿Qué decimos? Me cuentan historias Que no las he oído en mi vida Madre mía Perdonad si a veces corto el comentario Pero es que Me estoy tomando un acrimel Hacendado Frutas del bosque Os lo recomiendo Os dejaré el link en la descripción de Mercadona Para que llaméis Y os lo entregan a domicilio Iván, zumbado ¿No me seas venido a IconCoin? La verdad es que no Y bueno, como ya sabéis Y os he comentado antes Joder, con los gallos, macho Es... ¡Pierda! Me he puesto el mapa Cuando le tenía prioriado Para ponerme en la invasión zombie ¡Qué tonto! Como ya os comentaba Inva... A ver Invasión zombie Solo los sábados Así que vamos a aprovechar este modo Porque solo le abren los sábados ¿Verdad, Edu? Sí, Edu Y si preguntáis ¿Por qué Edu no está Los yes de diario? Es que solo juegas Fin de la semana Los pargelitos también hay que decir Pero bueno Claro Hay que respetar las leyes de Edu Claro De verdad Oye ¿Por qué mierda no carga? Tenemos aquí para rato, eh Voy a ver cuánto volvéis de chavales Perdonadme Ah Es por un poquito Pero bueno Ya os comento El vídeo de Jolly Le tenéis que ver Todo Si os gusta el terror o no Es el mejor del mundo Edu Le tienes que ver luego, eh Es la leche Yo flipo Te lo juro Sí, me imagino Cuando sale Bando Freddy Me he puesto ¡Freddy! ¡Freddy! Madre mía Me he flipado Cosa mala O sea que En ese juego también están Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y Topejo Sí Lo que pasa que claro Tú habrás visto el Jolly 1 Pero ese como ya me le pasé Ahora estoy en el 2 Ah Pues no sé cuál es Yo tengo que ver Míralo Ya verás Jolly 2 Está Está en los anteriores Que está Jolly Y George Solo esos dos Delante de los anteriores Y luego está Chica, Freddy y Bonnie Sí Oye, esto tarda mucho Oye, no sé qué está pasando, macho Parece que nos hackean los servidores Ahora vuelvo, Edu Tranquilo Aguanta que tiene que cargar, ¿no? Pero En pareja En pareja En pareja Sí, sí, sí Están parejando Tú tranquilo Espérate Anda Joder, va a llegar a los 2 minutos Ahora vuelvo Ya ha vuelto, Edu Estamos dentro, imagino Pero qué leches Oye, que nunca me ha pasado esto en mi vida Bueno Cancelamos Iniciamos Que no sé Pues no No, chicos Perdonadme Pero es que el problema es del Free Fire, ¿no? Servidores de mierda Ahora Joder Lo que le ha costado Joder Te he dicho El pajero El pajero Jolín con las pajas Héroe Siempre igual El pajero Está liado el pobre Ah, no Desde la última actualización La han quitado Ya Vaya Me lo comentó Me lo comentó Ángel Vaya Parece ser que Edu Ha colgado Chicos Voy a ver si Rellamo Porque es que aparte Se lo oía mal Mal No, lo siguiente Rellamamos A ver qué tal Edu No sé qué ha pasado Oye, que si No se te oye nada Pero nada es nada ¿Eh? Hola Ahora No sé qué te pasa hoy Con el altavoz ¿Eh? Oye ¿Por qué has caído? Igual No has caído Modo zombi ¿Dónde hay más zombis? ¿No? Pochinoc Ya, pero que ya has caído Ah, sí Pochinoc Qué piera Por cierto Por los cuyoles Estoy cayendo aquí Que hay más zombis Que zombín Ojo Qué piera Es que No te hay Tío Voy a ver Si hay Que me da aquí Un pago Donde viene un pago Ya estoy Más que Coño Mira Un casco nivel 1 Es caer y encontrar Cascritos Edu Que este Este de aquí Quien es Ah, eh, eh, Edu Que aquí hay uno Que ya tiene arma Edu ¿Puedes venir? Por favor, Edu Que tengo problemas Edu, vente Ya Un momento Que estoy buscando arma Edu, que te matan Pero pégale Va Le mato Casi le mato, chaval Edu Edu, yo a este le mato Chicos, le voy a matar 100% confirmado No Déjamelo Déjamelo No Pero mira como me está poniendo Ahí Edu Edu Pero menudo arma Que tengo Edu, bien Que me matan los zombies Y me matan los zombies Hola Y así también Mírale el mismo Que casi le mato ¿Eh? Iván Que no tengo arma Mira Que le viene otro pobo encima Yo flipo con este señor Vamos a hacer otra Porque es que Lo que pasa aquí No tiene nombre Me matan los zombies Me matan los zombies Y enseñar esto en vídeo Sabes lo que te digo Es que me tengo lugar Caes tío El pochín Ya Ese parjela Más roba el zombie Y el zombie Le da la M4 Que es apena para mí Así que ya me estarás contando A mí Es que mira A mí me encanta este mod Muy bien Todo lo que tú quieras Pero lo malo Es que Necesitamos más armas Ya La verdad Las armas Tienen que poner Por lo menos ¿Dónde te quieres cuyóis? ¿Dónde te quieres cuyóis? Vamos por aquí El tren A ver Iván Iván ¡Ey! ¡Uuuh! ¡Gente que hoy! Eh ¿Por qué no subo al tren? ¿Qué haces aquí? Iván ¿Pero qué haces? ¿Pero de qué mierda me pasa con el tren? Ahora Me cuesta subir, eh Pero que estés aquí Que estoy bujeado Que no Que estoy en el tren, chaval Ah ¿Qué es otro pavo? Estás bujeado Dice Eh Que hay uno que me pega Pero tú guaperas ¿A quién pega, chaval? Que hay uno Que hay uno con gafas Y el pelo rosa ¿A dónde caemos? Más claro que el agua Más claro que el agua Iván ¿Sabes qué? Un seguidor que tienes en YouTube Soy yo desde el colegio ¿Ah, sí? Me pongo yo de informática Vamos a buscar a Iván Pues escribo ¡Ostras, chaval! ¡Madre mía, Edu! Siguiendo desde el colegio Madre mía Pues yo voy a caer en este puentecito Perdona Sale solo Pues sí La verdad, chicos, tío Es que Eh, ¿te acuerdas, Edu? Que aquí fue cuando nos mataron Y quedó ángel ¡Ey, manu, tú! ¡Ey, eh, eh, eh! Hay un dúo aquí, eh No jodas Pues yo estoy aquí con los zombies Te lo juro Yo estoy aquí con los zombies Les voy a golpear para que me den armas Dadme armas, cabrones Pues hay uno que me ha dado una escopeta Mira qué bien Edu, mira qué vida tengo Oye, mira qué vida tienes tú No me mames Se queda con un casco de rata A ver, a ver Pues no me dan nada interesante Oye, aquí, aquí, ¿qué arma hay, Edu? Pero no te lo cojas Es que quería saber lo que había Una... No sé cómo se llamaba Coño, joder La peor del juego Ah, el 94 Sí Madre mía No me gusta Ni un pelo Pero la que llevo tampoco Es que me encante, eh Casco nivel 2 A ver qué hay por aquí ahora Edu, eh El fondo hay del hacha, eh He matado al del hacha He matado al del hacha En el hacha tú sabes las cosas ricas que da Dame cosas ricas, papi A ver qué me ha dado este Una mina por cuatro Oye, pues poca broma Muere ya Gracias Este me ha dado balas a R U-U-U-M-P Edu, oigo kills Eso no me está gustando ni un pelo, papi No sé por qué me ha dado a mí ahora hablar cubano Chale con nivel 3 La madre que le trajo No te creo Así es Edu Suerte Suerte Ya está No tiene otra palabra para decir M14 M14 Pues ya está Iván, aquí tienes una SCAR Iván, aquí tienes una SCAR Y aquí otra Que me la voy a coger Perfecto, chicos Espera, ¿dónde estás? Aquí Bueno, perfecto, chicos Ya tenemos UMP para los zombies Y SCAR Para Pues las personas Así que, chicos Partida Ganada, ¿no, Edu? Diría yo Espera, ven, 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 ven Quédate aquí, quédate aquí Espérate que aquí tengo peña, Edu Por favor ¡Eh! Hay uno que me ha disparado No sabe ni de dónde Me cago en ti Me cago en ti Pues No me ha quitado Y me quedo yo sin vida Pues muy bien A mí no me ha quitado vida Hijo de mierda Qué cabrón ¡Vamos! Me he dejado a mí sin vida Por ratear Edu, acaba mal Genial Oye ¡No, no, no! ¡Que me caigo! Ya estoy muerto, va Voy, anda Edu, esta zona de mierda También te digo que no, ¿eh? Edu, ¿dónde estás? ¿Subes o bajas? Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Eh, 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 eh ¿Y este quién es? Que le estoy viendo, Edu Me parece a mí que le he visto ¿Dónde está? Aquí abajo Vente Está dentro del hangar Sí, ¿cómo? Tengo 23 de video Eh, aquí hay uno en el hangar No le veo ¡Oh, sí! No, no le veo Pues nada, chavales A ti ahora a esperar Chavales con nivel 1 completo Edu, que le he visto antes Pero ahora ya no Matamos a este Matamos a capuchas Puedes morir Gracias Y genial, Edu Pues se mata aquí en los zombies ¡Ricos, ricos! Pero a la persona no le veo, ¿eh? Y va El De círculo ¡Hombre, una famas, leñe! ¡Una famas! Sí, hombre Sí, calidad Oye, no me deja coger aquí Balas de estas Ahora Muy bien Yo me quito más vida ¡Cuidado, dragón, dragón! ¿Le oyes? Sí, me quito más Pero sí, tontos Pues no No hemos encontrado A este señor, ¿eh? Ahora es cuando Nos empieza a disparar Por la espalda Pero el dragón Pero no, que no tengo nada de vida Pues yo Nada Yo tengo un chaleco de mierda Mientras tú le tienes A full equipa HD Bueno A nivel 3 a la mitad No te creas Pero bueno Full equipa HD Sigue siendo ¡Ale! ¡Peligro, peligro! ¡Tenemos controlado La zona, boludo! Oye, no sé ¿Por qué me da a mí Hablar con acentos Sudamericanos, oye? ¿Me lo confirmas? Ah, genial Mato yo Y ahora Edu roba Aquí No, Edu O no Vale, bien Bien, bien, bien Eh, un botiquín Necesito Un botiquín ya Y yo Una mochila Para meterme Todas las balas Por... ¡Edu! ¡Mírale! El de antes El de antes Edu, Edu, Edu Edu, que viene Con el dúo, Edu Edu, o vienes tú O es que me mata El otro, Edu ¡Edu! Que vengas ¿Te estás matando O que te toca el... ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡No, Joaquín! Eh, botiquín Iván, Iván Botiquín, por favor Edu, sin ningún problema Yo te les doy A dos manos Chaval, Edu Aquí hay katanas, eh, Edu No, ya pasa Hay katanas Botiquín Botiquín Vale, vale Ah, tengo dos Vale Yo creo que me voy a poner otro Si no te importa O te importa, Edu Si te importa No me le pongo, eh Me roban aquí Que no te robo mierdas Que les he matado yo Que si no me mataban a mí Roba aquí Esa es la necesito Ahora sí Explícate lo que te da la gana Chaval Roba aquí Y dale Joder con el dragón Me ha tirado hasta los cuyón Que pesado Pues ya Chicos Así es como Recuerda Que siempre juntos Que si no No hay nada No hay nada Chicos Así es como Iván Tiene dos kills Y Edu un 0 Hombre Una scar Me llamaba Para mí El scar Y no tengo Balas de estas Edu Estoy por ¿Sabes qué? Tirar un botiquín aquí ¿Qué balas necesitas? Balas de Nefertitas ¿Y eso qué es? No, oye Tiro de todo Y aún así No me dejan coger Balas SMG Pues me quedaré Sin balas ¿Qué? 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 Edu Vente un momento Donde estoy yo Luego Quédate ahí ¿Qué hijo de puta? Tiene mochina Nivel 2 Y yo 1 Que no me entran Las balas Tío Así que no puedo jugar Así que no puedo jugar Vale Edu Te comento Estamos en pick Eeeh Ese drop Uy No sabes tú Cómo me va a venir De bien el drop Si hay mochila Nivel 2 Me le cojo Vamos chaval Mira cómo estoy Se habla de nivel 3 Te digo que se habla de nivel 3 Eh Quedan 15 personas Ostras eh Podemos ganar Edu ¿Qué opinas? Pues ojalá Lo mismo digo Vale genial Edu Eh Ya hemos llegado al drop Si hemos llegado Edu Hemos llegado Tranquilo No te emociones No es un drop Es un coche Es un coche Super grande Por aquí no hay peña Porque si no se ha cogido Ya por eso Pues nos lo cogemos Nosotros Oye que en pico No hay agente raro Hay peña por allí Vente Corre Monta que les matamos De golpes Mira Al vez a la gente Hay peña por detrás Por eso Oye la mierda Esta no gira No Que gires Coño ¿Por dónde Edu? ¿Te refieres por aquí? Eh Estoy viendo ¿Dónde está? ¿Y a quién hay peña? Igual que es un dúo Corre Corre Ven Estoy Está en esta casa Iván Corre ¿En qué casa chaval? En esta En esa En esa En esa pequeña Abandonamos el coche Ahí Edu Hijo de puta Eh Que me han venido los dos Edu Pero Iván Iván Que me estoy salvando la vida Te puedes esperar Edu Mira como estoy Acércate Edu Si te acercas Te revivo Ya Ya Revivo a Edu Y sale bien Edu entra Corre Que me matan Y no Iván Corre Iván Y nos salvamos Nos salvamos Hijo de puta Me han matado Ah que te han matado Hostia No lo sabía Estoy sincrono Pues mira como estoy yo Vive Vive A ese nuevo Lo matas Eso si El drop Le pido Eh Hay otro ahí al fondo ¿Qué? Te ha metido un flancazo ¿Qué? Hay que estar antes con él Hay que estar antes con él Ayala Mi compañero Me ha matado Me mata mi primo Me mata mi primo Que asco Oye Que nos hacemos Somos normales Como tú quieras Si Porque tanto zombie Me estoy entompeando Hijo Pues por supuesto Que Podrán jugar Joan Ed Dalí No lo sé Ahora te lo reviso Porque más necesito Por Whatsapp No sé si ellos Bueno Voy a ver que tal va el vídeo Ya se está quedando larguito Espero que os haya gustado Vale Y ya se ha sido así Suscribiros al canal Si no lo estáis Chao Chao Y adiós Edu Adiós Edu Adiós Edu Adiós Edu Adiós Edu Adiós Edu